Buenas noches, ¿podemos hablar? Estamos en vivo en la 24. Vengan todos. ¿Cómo voy? Sí. Juan, chicos. No, a ver, habla de la Uy. Finalizó la reunión, está confirmada la finalización de la reunión. Ey, Dani. No sé de qué reunión hablan. Se fue, afronta si se fue. Sí. Nosotros, como parte... Pero vos te fuiste a la reunión. Escuchame. Sí, a ver. Dani. Nosotros, como parte de Unión por la Patria, vamos a ir a las PASO. Epa. Con mi candidatura a presidente. Ah, no, no dejaste la candidatura a presidente. Nosotros... ¿Estás frisado? Hacemos lo que dijimos. Pará, grabó y va de candidato. Nosotros dijimos que si Guado era el candidato a presidente, nosotros nos bajábamos. Guado no es el candidato a presidente, es el señor Sergio Tomás Massa. Nosotros no nos bajamos. Hacemos exactamente lo que venimos diciendo hace meses. Bueno, grabó y es candidato. Si Guado era el candidato a presidente, nosotros le íbamos a acompañar. Massa es el candidato a presidente de un sector de Unión por la Patria. Nosotros vamos a hacer otra lista dentro de Unión por la Patria. Tenemos el derecho constitucional y a las PASO. Vamos a presentar absolutamente todo lo que tenemos que presentar. No van a romper de unidad por la patria, van a ir a unas PASO, entonces. Salvo que en violación al derecho constitucional nos impidan acceder a las PASO, como corresponde. Entonces no hay unidad. Pero eso no va a suceder porque hay leyes muy claras que establecen nuestro derecho a ir a las PASO. Vamos a ir a las PASO fundamentalmente por el principio de coherencia. Nosotros planteamos una diferencia ideológica, doctrinaria, de orientación político, social, económica, ecológica, con el señor Sergio Tomás Massa, que será nuestro contrincante en las PASO. Entonces no hay unidad. Ahora, ¿una primaria? Bueno, no hay unidad, entonces. Buena pregunta, re-pregunta. Excelente la pregunta. De Sorbonne, ¿no hay unidad? No voy a hacer comentarios sobre con quién hablé y dejé de hablar. Lo que les digo es, nosotros vamos a ir a las PASO. Como habrán visto, yo había declinado mi candidatura durante el día de hoy. Lamentablemente, por motivos que me exceden, seguramente... ¿No estás de acuerdo con la decisión que tomaron? Y no. No, no estoy de acuerdo con la decisión que tomaron. Muy bien, Sorbonne. Estoy en profundo desacuerdo con la decisión que tomaron. Y las motivaciones exceden mi capacidad de comprensión. Que, por lo menos en términos de acuerdos de cúpulas políticas, son muy limitadas, la verdad. Porque esa experiencia yo no la tengo. Tengo otra experiencia que es tan válida como esa. ¿Cuál es la diferencia de experiencia que tenés vos? Yo tengo una experiencia de trabajar desde los 18 años para la organización del pueblo pobre, de la gente excluida del sistema. Y estoy convencido de que ni ellos, ni los laburantes, ni la juventud sienten que más es un candidato que los represente. Por lo tanto, nosotros queríamos que fuera Guado de Pedro. Pero estábamos muy contentos con el anuncio. Preguntáles, se habló con Guado. ¿Por qué crees que se tomó esta decisión? Entonces, hay que cambiarlo. No, no lo sé, no lo sé. No tengo... ¿Vos recién venís de alguna de las reuniones? No, no, no lo sé. No lo sé. Leí el comunicado que hablaba de responsabilidad institucional. No termino de comprender del todo el sentido de ese concepto en relación a la situación actual. No es que estamos en Disneylandia y que se está a punto de romper un juego y que arreglarlo. Estamos en una situación de muchísima pobreza, de muchísimo dolor, de muchísimo sufrimiento. Y nosotros no nos sentimos representados por Sergio Massa de ninguna manera. ¿Y crees que Massa tampoco representa a ese pueblo que vos estás diciendo? No, yo no creo que lo represente, no. Pero bueno, eso se verá en las urnas también. Es como corresponde. ¿Hablaste con Guado? No voy a hacer comentarios sobre con quién hablé, con quién... Habló con Cristina. ¿Por qué tal si habló con Cristina? ¿Estabas en la reunión o no? No voy a hacer comentarios sobre eso. Les digo, sí, que nosotros vamos a ir a las PASO dentro de Unión por la Patria. ¿Cristina sabe que estás en desacuerdo con esa decisión? No voy a responder por otras personas. Nosotros vamos a ir a las PASO dentro de Unión por la Patria. Vamos a ir a las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a respaldar la candidatura de Axel Kichilov en la provincia de Buenos Aires. Y no nos vamos a bajar de ninguna manera.